Estaba fumando un puchito Pero no queda muy lindo Así que me lo fumo después No pasa nada, me tomo unos mates No hay problema Bueno, pero ¿qué nombre le ponemos? ¿Presentación oficial del disco o no? Muy aburridos La película El show de TV El musical Y casi que armamos el fly y lo anunciamos Antes de saber ¿Qué iba a ser? Ya le pusimos el musical A la hora de hacerlo Cosas así Y ya lo van a ver Lo único que te voy a adelantar Es vuelos Me parece Me imaginaba Full spoiler amigo Puede que haya involucrado Un arnés Puede que haya Algún tipo de situación En la que un arnés eleva A un ser humano Más allá Del nivel del mal Aparte generalmente Es toque menos Menos Mucho menos Saca eso Siempre es menos Nunca es agregado Sí, sí, sí Me acuerdo mucho En las sesiones de guitarra Por ahí Estaba buscando Inia El sonido de la guitarra Y de repente Adán le parecía Que ya estaba Y Iñaki Tocaba algo el pedal Cambiaba algo del sonido Y decía No ¿Por qué tocas? Si eso está bien No lo toques Y se volvía loco Porque ya Tipo No, no metas más mano Está perfecto eso ¿Viste? Sí, sí Sí, totalmente Chicos El jueves El reestreno El reestreno De banda Los chinos Esta vez por streaming Sería como un debut Así que La mejor Desde acá de Bahía Y Los vamos a ver por streaming Ojalá que alguna vez En vivo acá en la ciudad Y si no En algún festival Y yo Lola Palusa Sí Yo creo que cuando pase Toda esta peli Vamos a ir a Bahía Seguramente a tocar Teníamos planes De ir este año Pero bueno Como a todos Se nos ofendió la gira Así que Cuando se pueda retomar Cuando se pueda retomar Ahí Ahí estaremos En carne y hueso Mucha suerte Y que no se le caiga Al trapecista Dale Gracias loco Perfecto Franco Abrazo grande Gracias Hasta la tarde Hasta la tarde